Coincidí con el director de Sálvame, uno de los directores, y ¿sabes lo que me dijo? Que tú te lo tienes que llevar a que esto es una telenovela. Digo, sí, telenovelas es la que tú quieras crear, pero con mi vida no creas una telenovela porque mi sentimiento y mi dolor es real.